Bueno, y seguimos hablando de salud, sin tus renovaciones de Año Nuevo, está el comenzar una nueva rutina para correrte. Tenemos algunos consejos con un invitado muy especial, Rafa. Y como ya pueden ver, nos acompaña el atleta olímpico, Roberto Maggi, que nos hablará de cómo llevar esa rutina de correr, de ejercitarse y mantenerla con este frío. Robert, bienvenido a Edición Digital Nuevo. Feliz Año Nuevo, gracias. ¿Cómo estás? Feliz, pues muy bien, contenta de que estés aquí con nosotros porque eres un experto. Bueno, poco a poco, sí. Qué bueno. Bueno, la primera pregunta es, ¿se debe correr con estas temperaturas tan frías? Porque tenía entendido que era malo para los pulmones. No, no, es que la verdad se puede correr durante todo el año, invierno o primavera, y solo que hay que arreglarse un poco diferente para correr en el invierno con mallas, capas mallas, cosas sintéticas, bufanda, guantes, hay que protegerse un poco más, pero la verdad es que se puede correr. Y sobre todo también porque en el invierno es que usualmente, Roberto, uno adquiere esos kilos de más, esas libritas que uno quisiera, pues no cargar encima. ¿Cómo podría ser uno para seguir esos pasos? Tú eres entrenador de la New York Road Runners y tienen múltiples eventos durante el año, ni hablar del Maratón de Nueva York. ¿Cómo motivan ustedes a las personas que nunca han corrido, nunca se han iniciado en esto, para que lo hagan? Bueno, es que hay que pensar, hay que ir poco a poco, ¿sabes? Pues cualquiera cosa que sea, hay que tener tu objetivo, tu meta, y vas poco a poco, como tenemos algo que se llama Group Training, que la gente se une a nosotros en el New York Road Runners, y lo hacemos juntos, y eso te ayuda a salir de casa, porque a veces si lo haces solo, pierdes la motivación cuando es frío, te entra la pereza, así que poco a poco tienes la meta, y vas poco a poco, y de repente haces una carrera como esa con el Maratón, ¿no? ¿Te lo logró? Claro, lo logró. Sí, sí, lo he visto. Había sido cansado de ahí. Sí, bueno. Claro, tiene un año quejándose después del Maratón, pero lo logró. Pero ya estás apuntada del medio Maratón. Ya estoy ahí rumbo al medio, el marzo. Ahí nos vemos. Luis lo quiere correr también. Qué bien, nos vemos todos. Bueno, que les vaya bien. Mira, tú sabes que cuando yo empecé a correr, pero corro muy, muy poquito, y una de las cosas que yo hago, no sé si estará bien, es que yo empiezo a correr y paro, luego sigo corriendo y paro. Y de esa manera yo he podido poco a poco aumentar las millas. Ahora, tú como experto, ¿esa es una buena recomendación? ¿O qué recomendación nos das a todos los principiantes? Bueno, está bien. Es como el tipo que se llama run walk, que significa corres un poco y haces una pausa y es caminar o se paras y haciendo eso coges un poco más fuerza poco a poco. Así que el objetivo con eso es poder correr como un día dos millas, después tres, cuatro, poco a poco, cogiendo más fuerza y más experiencia. Pero si es el nivel que estás, entonces no lo veo mal, está bien. Antes de pasar con la pregunta de cómo uno puede meterse en esa rutina, ¿no? Pero hay padres, Patricia, tiene niños pequeños, que desconocen quizás que ustedes tienen o hay entrenamientos donde se involucran los niños y hasta carreras para ellos. Sí, en New York Runners tenemos nuestro que se llama Rising New York Road Runners y en cada carrera que tenemos, bueno, algunas, tenemos carreras para niños de dos años y subiendo porque el objetivo de New York Runners es inspire people through running y run for life, así que queremos que la gente corra desde pequeños hasta los viejos y eso se nota en nuestras competiciones. Tenemos niños de 12 años hasta gente mayor de los 80 y por ahí, así que correr es una cosa que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, cualquier edad, solo que hay que cogerlo. Unos tenis y listos. Y ya está, listos y, bueno, esos días, guantes y chaqueta, pero sí, se puede hacer. Qué bueno, gracias, Roberto. Quédate para que hablemos, Roberto, para nuestra audiencia también electrónica que vamos a pausa en la televisión, pero esa elección nacional de su país lo fue, ya lo sé. Orgullo de un país centro de África. Qué bueno, felicidades. Muchas cosas positivas traemos de allá también. Claro que si seguimos entonces con Roberto en los medios digitales y nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos con tan solo una...